Hoy al regresar otra vez, una nueva carta encontré Donde me decís con dolor, no te olvidaré Que ya no pude sin mi amor, viviré alejada de mí En tu albina pura dejé huellas de dolor ¿Por qué fingiste si no me querías? Lastimando mi alma con tu desamor Soporte en silencio mi melancolía Partiendo así un día, lleno de dolor Si es que ya perdí la ilusión de tu amor que tanto soñé Hoy de nuevo nace la fe en mi corazón Para ti la sabes eirar, a llevar su canto mejor En su dulce trigo dirá, regresó tu amor ¿Por qué fingiste si no me querías? Lastimando mi alma con tu desamor Soporte en silencio mi melancolía Partiendo así un día, lleno de dolor Partiendo así un día, lleno de dolor